Música Hermano Puertas, yo quiero ser libre, ¿qué me aconseja? Si te sientes oprimido, si te sientes atado, nada mejor que buscar al Señor en ayuno y oración. Con ayuno y oración no hay problema sin solución, con oración y ayuno no hay problema ninguno. Música Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo que lo puede hacer, ninguna religión...